Eso es, la presencia del conjunto Florecer de Guadalmarca, con mucho cariño, en el centro poblado menor de la cuna Vamos, 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 vamos a la música Cantando de silla, el corazón me duele, por un amor que se va, por un amor que se va Cantando de silla, el corazón me duele, por un amor que se va, por un amor que se va Oye, soy solito, ¿por qué cantas triste? La pena te matará, la pena te matará ¿Por qué soy solito? Deja esa pena, busco otros amores, mejor se encontrarán, mejor se encontrarán Deja esa pena, busco otros amores, mejor se encontrarán, mejor se encontrarán Oye, soy solito, ¿por qué cantas triste? La pena te matará, la pena te matará Deja esa pena, busco otros amores, mejor se encontrarán, mejor se encontrarán Deja esa pena, busco otros amores, mejor se encontrarán, mejor se encontrarán Para que baile a la pena, busco otros amores, mejor se encontrarán Canta, canta, salsalito, no te pongas a llorar Donde estés, donde te encuentres, amores se encontrarán Canta, canta, salsalito, no te pongas a llorar Donde estés, donde te encuentres, amores se encontrarán Canta, canta, salsalito, no te pongas a llorar Donde estés, donde te encuentres, amores se encontrarán Canta, canta, salsalito, no te pongas a llorar Donde estés, donde te encuentres, amores se encontrarán ¡Esto es Pantamarca! ¡Baita, baila Juan Bueno Cortés! ¡Es el estilo! ¡Del dúo Florecer Amino! ¡Vamos en Valleante! ¡Ves! ¡No así! ¡Se ve aquí! ¡Se ve aquí! ¡Y todo el departamento de Cajamarca! ¡Vamos en Valleante!